Es una verdadera humillación y es llenarse la boca hablando de los pobres cuando en realidad están utilizando brutalmente a los pobres. Bueno, y después pasan cosas todos los días y con esto, si a ustedes les parece, los dejo. Nosotros a la mañana, ¿qué hacemos? No tiramos videitos sobre inseguridad porque hay miles. Ponemos el contexto. Lo que pasó hoy en la ciudad de Buenos Aires es muy grave. ¿Me ayudás a explicar por qué, Débora? Bueno, porque una mujer policía que estaba patrullando como todos los días la zona de Palermo fue atacada brutalmente por la espalda por una persona desequilibrada que le partió la cabeza con un palo y que además disparó cinco tiros que afortunadamente no le hirieron ni a la policía ni a nadie. Y esa persona había sido detenida hace menos de dos meses y liberada inmediatamente. Siete veces estuvo detenida, Débora. Siete veces estuvo detenida. Y nosotros como periodistas, sobre todo aquellos que se dedican con más enjundia a la investigación, nosotros deberíamos publicar quiénes han sido los fiscales y los jueces que han intervenido que semejante personaje que le robó el arma y disparó tiros cuando podría haber matado seguramente a alguien, los han dejado en libertad. Es cierto, estaba declarado insano y estaba en el borda. Pero es la justicia la que se tiene que encargar de que eso se cumpla, de que no se escapen, que no los dejen ir. Hay una mirada absolutamente a favor de los delincuentes y absolutamente en contra de las víctimas. Es tremendo. Más político no hay. No es solamente un caso de inseguridad. Es una ley de salud mental que no se termina de modificar y reglamentar. Porque el Congreso está paralizado además. Porque ese señor tenía que estar controlado, contenido. Se puede hacer daño a sí mismo, además, como le hizo. Y por otra razón fundamental, uno cada tanto se olvida porque te tapan las cosas. ¿Me podés poner a Jorge Macri cuando esta mañana habla de las taisers? Uno se olvida. Che, ¿por qué no hay taisers? Si el mundo tiene taisers. Y empezó a explicarlo Jorge Macri, yo quisiera que Ritondo también y Garro, el intendente de La Plata, que también está muy preocupado por generar, junto con otro intendente, una policía de cercanía, compartamos esto porque es más político que esto no hay. Por favor. Porque si hubiéramos tenido las taisers hubiera sido más fácil, digamos, controlar a este paciente psiquiátrico que tenía un arma sin dispararle. Porque, miremos la otra realidad. Supongamos que el personal policial frente a un paciente psiquiátrico hubiera disparado y lo mata. No, no. Es una catarata de críticas. Un caso Chocobar potenciado. Sí. Tal cual. Si hubiéramos tenido las taisers hubiera sido mucho más fácil, no lo hubiéramos puesto en riesgo a él ni a los dos oficiales de la policía que, por suerte, llegando rápido, lograron volver a detenerlos. Bueno, antes de despedirlos, Alfredo y Débora, ¿ustedes tienen idea de por qué no se usan las taisers en la ciudad de Buenos Aires, no? Sí, claro. Está ideologizado. Esa policía que hoy está en una situación de salud riesgosa porque le partieron la cabeza con un palo, no tiene nada que ver con la dictadura. No había nacido siquiera en la época de la dictadura. Y estamos todavía discutiendo si remite o no la picana, ¿no? Es increíble. Lo comparan con una picana eléctrica, como bien dice Débora. Pero bueno, ahí en el organismo que regula el tema de los armamentos han puesto a una fundamentalista de la Cámpora que tiene esta mirada ideológica que, bueno, ahora que le dé explicaciones a la familia y a la propia policía, porque también es, por supuesto, defensora de género esta funcionaria, pero ahora que le explique a esta policía que está luchando por su vida, está en una situación realmente complicada. Está complicada, ¿no? Porque le partió el cerebro con un fierro. Sí, sí, tiene traumatismo el cerebro con un fierro. Y vino de atrás, ¿no? Bueno, fíjate lo que decía otro, ¿no? Decía los argentinos. ¿Qué castigo tenemos los argentinos? Volvió, no solamente volvieron para ser mejores, volvió Aníbal Fernández a ser ministro de seguridad. Increíble. Perdón, porque nosotros nos... Volvió Aníbal Fernández a ser ministro de seguridad. Y mirá lo que decía en qué año, septiembre de 2021, sobre las taisas, ¿no? Mirá. Claro. Cualquier... Argentina no está preparada para las taisas. Débora, Alfredo, les agradezco profundamente. Es un tema que ahora mismo lo vamos a hablar con esta mesa y que no queremos dejar pasar como si fuera otro caso de inseguridad más. Seguro. Gracias. Gracias por todo. Buen programa. Buenas noches. 8.30, por favor. Alfredo, no me la distraiga. No te quedes hablando con ella. Ahora nos vamos a comer con Alfredo y a tomar un vino. ¡No! Eso es exclusivo. ¿Lo puede poner urgente en el último momento? Gracias, ¿eh? Ya, gracias. Ritondo, yo seguro que usted sabe. Si no sabe... ¿Usted sabe por qué, a pesar de que se compraron en la ciudad de Buenos Aires, no se puede utilizar una sola pistola? La primera fuerza que compró fue la policía de la provincia de Buenos Aires, apenas el ANAC, por un pedido nuestro, habilitó en el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros compramos para el Grupo Halcón, que tiene que ver mucho más que... Ahí tiene la cámara, por favor. Tiene que ver con... El Grupo Halcón actúa mucho con rehenes y muchas veces la muerte, cuando no se puede separar, cuando hay una amenaza, teniendo esto, se provoca que no haya una muerte con un sniper. El primer grupo con el sniper es el que tira a larga distancia. Y así que fuimos la primera fuerza en comprarle, cuando apenas fue habilitada, la primera cosa que se hizo. Un francotirador, quiere decir usted, René. No, vamos a comprarlo, es un tirador de larga distancia. Y después, en este gobierno, después que la ciudad incorporó, inclusive nosotros con la ciudad, tanto estaba Diego en ese momento, intercambiamos la información de lo que habíamos comprado, porque hay distintos valores, distintas calidades. Y la verdad que la Argentina pudo comprar, tanto nosotros como la policía de la ciudad, porque mienten, porque cada vez que se usa el cartucho queda registrado, queda filmado. O sea, no es que uno lo pueda usar y no queda registrado. Pero no es cierto que la policía de la ciudad mandó a comprar. Y el ministerio, Sabrina, prohibió la utilización, junto con la ANAC. Pero... Derogó, perdón, derogó la ley. Pero hay algún decreto. Y no la pudieron entrar. Pero perdón, hay una cosa que es peor, que mienten cuando dicen cómo se puede utilizar. Porque hoy no es un arma que está enchufada y uno es una picana. Es un arma que cada vez que se utiliza, queda registrado, más que una bala inclusive, queda filmado. Las máquinas que había comprado la ciudad, igual que había comprado nosotros, queda filmado. Si yo se lo tiro a alguien, queda filmado. O sea, que es un elemento más... Exactamente. En julio del año pasado, el que dirigía este organismo que depende del Ministerio de Justicia, que regula las armas que se importan. Antes era el RENAR y ahora se llama ANMAC. Bueno, aprobó la compra de la ciudad de Buenos Aires, en julio. Una semana después lo echaron. Lo echaron con esta argumentación que decía Aníbal Fernández, de que es más peligroso, con un argumento insólito, que es más peligroso una pistola eléctrica que una 45, una 9 milímetros. Perdón, que error es político esto. Es ideológico, ¿no? Ideológico. Sí, claro. Y fanático. Y utilizar los derechos humanos muchas veces para lo equivocado, porque al final del día una Tizer salva vidas, ¿no? Claro. Nos acordamos del caso Libertador y tantos otros casos. Al policía Roldán le hubiera salvo la vida. Exacto, muchísimos casos. Hay todavía en Figueroa, Alcorta y San Martín de Tours una baldosa que recuerda la muerte. Y los vecinos ponen flores. Y que fue a enfrentar a otro loco psiquiátrico que lo mató de un cuchillazo. Pero hay que pensar por otra cosa, ¿eh? Está la ley de salud mental también. Nosotros estamos intentando modificarla, que no solamente tiene que ver con esto, tiene que ver otro tema. Chano, porque también tiene que ver con la ley de salud mental, lo dijo la madre. Sí, hoy Chano volvió a ser internado en una clínica entre ríos. Porque la ley mental, si no la modificamos, estos problemas los vamos a tener toda la vida y todo el tiempo. Pero Garro decía que es ideológico. A ver. Hicimos una ordenanza en nuestra ciudad, en la capital, y le ofrecimos al Ministerio de Seguridad de la provincia, comprárselas. Hay una ordenanza votada por los concejales. A mí no me lo compraba las cosas. Y ahora voy a decir, bueno, pero estamos convencidos de que es un instrumento que tiene un paso y una chance a la muerte. Digo, es duro, sí, pero un tiro te mata, esto te paraliza. Y sinceramente, cuando uno se pone a pensar eso, termina en la conclusión que el fanatismo y la radicalización de estos temas te llevan a la negación absoluta del beneficio. Hay que reconocer, ese arma no mata y las otras armas matan. Esto es muy fácil. Ahora, tenés ese pedido que te dice en la página de Lorena Maciel, que será justicia. Hay una explicación sobre las placas, esa es la fuente, sobre, sí, las placas de la Tizer. Incluso, yo no sé si después hiciste el desarmado que hizo Lorena sobre... Bueno, compartamos esto, por favor. Fíjense, ¿cómo es la pistola Tizer? ¿Llegás a leer de ahí? Sí, 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 perfecto. A ver, ponelo atrás, si no. Bueno, fíjate que, bueno, ahí está la batería de litio, tiene seguro como un arma común, un gatillo. Pero vos, fíjate, proporcionan la electricidad de la pistola a los dardos, largan un dardo que es el que pega en la persona que está agrediendo. Tiene una mira abajo. Tiene una mira que ayuda a determinar con precisión al objetivo, no es que vos tirás, apretás y electrificás a todo el mundo. Eso es lo que queda filmado. Y ahí está el chip de datos de... Bueno, abajo dice chip de almacenamiento. Registra los datos de los disparos efectuados. Es decir, queda todo, hora, minuto, segundo, cuándo se usó, en qué lugar y todo. José Luis Esper, dentro de un ratito vamos a pelotear mucho la economía cuando lo invita a esta mesa. Ahora, esto también es como pegarle un cachetazo a la gente todos los días, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en algún lugar esto es una decisión política de poner las cosas en su lugar. Una decisión política de tirar a la basura la doctrina abolicionista de Zaffaroni, porque es una doctrina que no es garantista, el garantismo son las garantías de la Constitución. Para que haya orden tenemos que primero tirar a la basura esa maldita doctrina abolicionista de Zaffaroni. En segundo lugar, que la política le dé un respaldo a la policía. Esta es una decisión política, que en lugar de empalar a un policía que usa su arma reglamentaria en defensa de un inocente contento delincuente, sea tratado con normalidad. No digo condecorado, pero está cumpliendo con su deber en lugar de empalarlo. Hay que hacer una reforma a la justicia también. No puede ser esta puerta giratoria para los delincuentes, ¿viste? O sea, las condenas tienen que ser de cumplimiento efectivo, además. La edad de inimputabilidad hay que bajarla a los 14 años, diría. Entonces, se requiere de otra mirada sobre la seguridad. Ahora, lamentablemente, el que llenimos es una gran enfermedad mental. Entonces, es gente que piensa mal todo. Piensa mal la economía, piensa mal la seguridad, piensa mal la justicia, las instituciones, la salud. Es una enfermedad, punto. Entonces, es un problema. Tenemos que sacarnos esa enfermedad de rápido. De todas las cosas que dijo Esper, ¿con cuáles está de acuerdo y con cuáles no? Porque a mí me parece que... No, a ver, lo primero, el respaldo a la policía. Lo que pasa es que encontrar... Con Julio lo habíamos vivido... Bueno, usted manejó la policía en la policía. Cuatro años. Y con Julio hemos trabajado muchas cosas. Nosotros veíamos, hace muy poco, donde un juez le dice, ah, no, usurparon de día, quédense. Con Julio creo que... 95 usurpaciones impedimos la plata. Porque trabajamos junto con el intendente, daban el sistema de alerta a la intendencia, a los vecinos. Ahora tenemos algo para mostrar eso. Eso. Decía José Luis, respaldo. Nosotros cuando revisamos, hicimos la revisión de las armas de los policías, había más de 6.500 armas que no funcionaban y los policías aportaban. ¿Cómo? Sí. A ver, pero... Nosotros reemplazamos 15... ¿Cuándo ustedes asumieron? Pero nosotros, nos hicimos dos cosas. Antes un policía, no importa de qué lugar, para ver su arma, tenía que ir a la plata. Entonces cuando iba a hacer un trámite, el año que vaya, para actualizar cualquier expediente... ¿Cómo para ser un obno? Sí. El único lugar donde había armaría es en la plata. ¿Ustedes se acuerdan del famoso polvorín que explotó abajo de mi despacho? Bueno, esa era la armería. En el subsuelo. En el subsuelo. ¿No? No, la polvora. Que fue el atentado que dice el emisero. Está bien. Ahí iba el policía, llevaba el arma. Entonces la arreglaban y se la devolvían. Ahora, si el policía no venía por un trámite de la plata, nunca cambiaba ni verificaba su arma. Entonces quedaba rota por el tiempo. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, hay que descentralizar este tema. Entonces, ¿qué mandamos? Un camión con arma y armamento, revisando en cada delegación, en cada comisaría, decíamos, tal día vamos, revisamos todo. Cambiamos 15.000 armas, más o menos. Bueno, de esas 6.000 y pico, no funcionaban. O sea, el policía si se enfrentaba, no es que solamente no tenía taxa, sino de arma. Es una decisión...